¿En la negociación se incluye la administración de la propiedad? Mira esto, yo en esto soy canzón. Una de mis responsabilidades en Brokers Digitales Caribe es identificar los proyectos. Una labor que en Chile está dividida en varias personas. Y en el caso de Caribe, soy yo quien me acerco a buscar nuevas opciones. Y cuando tú haces la labor que hacemos nosotros aquí en Brokers Digitales, pues también tenemos la fortuna de que haya desarrolladores que se enteran o que a través de Brokers Amigos les cuentan y son ellos quienes nos buscan. Y gracias a Dios, eso es una opción que también se nos da. Pero cada vez que evaluamos un proyecto, yo molesto en el Caribe por varias cosas. Mira secretillos para todos ustedes que son claves. Primer secretillo, que no lo estás mencionando tú ahí, pero que es muy, muy importante. Ojo, amoblados. Ciento por ciento amoblados. Yo tengo, por ejemplo, una propiedad en Punta Cana, que me la entregarán ya quedan unos 12 meses, y apenas me la entreguen, no me preguntes qué voy a hacer, porque no está amoblada. Y es solo que tengo que ir a escoger en un sitio los muebles, en el otro los electrodomésticos, y en el otro la lencería. Y además, yo que soy chambón, como decimos en Colombia, tengo mal diseño, y yo soy ingeniero, y me tengo que poner de diseñador de interiores a que quede bonita, me parece fatal. No, 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 no. Nosotros estamos hablando de un proyecto, solución llave en mano. Súper importante. ¿Ok? Eso es clave. Luego, un proyecto turístico es bueno, entre más cercano sea a la tipología o a ser el proyecto ideal para Airbnb. Es muy importante, o cualquiera de las plataformas competidoras que son iguales. Pero es muy importante que siga ese modelo. Todo lo que le guste a los turistas, te conviene y te funciona. Eso significa departamentos pequeños, unidades pequeñas, y algo que es clave. Una operación hotelera. ¿Cómo ser dueño del 100% de mi propiedad? Pero, simultáneamente, estoy disfrutando de los servicios de un hotel de lujo. Eso significa buenas amenidades, un conserje bilingüe que reciba a mis clientes, en un lobby hotelero, con co-working, con buenas amenidades que hagan más cercano, más agradable la experiencia para mis clientes turistas. Todo lo que le guste al turista, yo lo digo de una manera coloquial, Ignacio, todo lo que le gusta a los turistas, a mí me encanta. Si al turista le gusta, a nosotros los inversionistas nos encanta. Entonces, tienes que fijarte bien en qué debe ser. Y la administración es uno de esos elementos, más cuando estamos haciendo inversiones internacionales de manera, entre comillas, remota. Estamos en otro lugar viviendo. Así que es muy importante, Paula, una excelente administración. En el proyecto, lo vas a ver, es uno de los valores agregados y de los diferenciadores más importantes. Un administrador que consigue los clientes y tiene oficinas en Europa y en Estados Unidos para conseguir clientes para las propiedades, con experiencia internacional, porque está en tres países, maneja seis hoteles, con más de 22 proyectos similares a este, tiene mucho expertise, y él se encarga de toda la administración. Tú no te vas a preocupar por si se dañó el baño, por si hay que pintar esta esquinita de la pared, por si hay que hacerle mantenimiento, por si hay que pagar los servicios. Es una administración 100% delegada. Es muy importante, porque estamos hablando de cómo generar ingresos pasivos, Ignacio. No queremos llegar a conseguir puestos, ¿no? Y aquí cuando hablamos de total la administración, no tan solo se refiere a la administración de tu departamento, sino que a la administración del edificio por completo. Eso es muy importante.